Amigos, bienvenidos a este primer episodio de nuestra nueva serie del canal, Animales Tenebrosos. Y durante el mes de octubre vamos a estar trayendo nuevos videos para ustedes, todos relacionados con cosas de miedo y terror, así que estén muy al pendiente y no se los pierdan. Y el día de hoy queremos platicarles sobre una oruga que de manera natural, y tiene pintado en su piel, en su cuerpo, la cara de una calavera. Es una oruga muy asombrosa y se encuentra en peligro de extinción. Pero antes de mostrarles a esta oruga, quiero invitarles a que nos vean todos los sábados en nuestra transmisión en vivo a las 11 de la mañana por nuestro Facebook Mariposas Evenus. Y también pedirlos que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Evenus Planet, que activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Y ahora sí, les vamos a presentar a esta asombrosa oruga. ¡Acompáñenos! La oruga con cara de calavera ha desarrollado esta apariencia para sobrevivir en la naturaleza. Es un mecanismo de defensa para evitar a los depredadores y sobrevivir. La mayor parte de su cuerpo es de color marrón y gris, pero tienen unas manchas de color negro que parecen ojos, y unas delgadas líneas de color blanco, como una doble hilera de manchas blancas, simulando sus dientes blancos y brillantes. Fíjense bien en los colores que tienen en las manchas de los ojos. También tienen como círculos de color azul y amarillo. Estas manchas oculares simulan las órbitas de un cráneo. Sus patas gorditas son de color rojo. Fíjense bien en la forma que tiene esta oruga. Para poder verse tenebrosa, ella toma una postura encorvada. Esconde la cabeza hacia abajo, elevando el tórax que es donde tiene las manchas de la calavera. Y de esa manera se ve agresiva. Es una de las orugas más raras que hay en la naturaleza. Tiene un sensacional mecanismo de defensa ante una posible amenaza. Lo hace con la intención de ahuyentar a sus depredadores, tales como las aves, mamíferos o reptiles. Esta oruga solo toma esta postura cuando se siente amenazada. Cuando está en reposo, se ve como una oruga completamente normal. Su cuerpo es alargado, cortito, y sus manchas no tienen ese efecto tan tenebroso y asombroso. En sus primeras etapas de crecimiento, cuando son orugas pequeñas, no tienen las manchas de calavera en su cuerpo. Son completamente de color marrón apagado, que les hace un perfecto camuflaje con las hojas marrones de la selva. Cuando las orugas crecen, desarrollan sus manchas. ¿Les gustaría conocer en qué mariposa se va a convertir? Pues estas larvas con cara de calavera se van a convertir en una polilla. Su nombre científico es Pylodes imperialis, conocida también como polilla imperial. Y cuando se convierte en una polilla o mariposa nocturna, sus alas posteriores o las alas de abajo son de color rosa. Se trata de una especie muy rara, muy protegida porque es una especie en peligro de extinción. Viven en la selva subtropical de Australia. Debido a la destrucción del hábitat, la polilla está catalogada en peligro de extinción a nivel nacional en Australia. Actualmente, el gobierno australiano está intentando identificar los sitios de alta prioridad para asegurarse de conservar las áreas para proteger a esta especie que solo se puede encontrar en las selvas de Australia. Protegiendo el hábitat, se puede proteger a esta especie tan hermosa y misteriosa. Amigos, ¿qué les pareció este video de la oruga con cara de calavera? Es impresionante, ¿verdad? Cómo ellas han desarrollado estos colores en su piel de una manera natural para protegerse de los depredadores y para sobrevivir en la naturaleza. Si les gustó este video, regálenos un like, compártanlo con toda su familia, con sus amigos, nos pueden dejar un comentario. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Venus Planet. Activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise para que subamos un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.